¿Qué es la mujer de la mujer? Después de las 14.30 del pasado lunes el cuerpo sin vida del bebé con el cordón umbilical. Avisó a la policía y comenzaron las pesquisas que terminaron en el piso del novio de Jennifer Verne. El hombre, por su parte, explicó que Heath ignoraba que ella estuviera embarazada. La autopsia ha revelado que el bebé murió de múltiples traumatismos contundentes a consecuencia de la caída. El jefe de los forenses de Nueva York, Barbara Samson, ha asegurado que la muerte fue un homicidio, porque el niño estaba vivo cuando fue arrojado.